Todo huevo ayaco tiene una canción de aladino que musicaliza su vida Como por ejemplo, cuando estás enamorado ¡Suéltala! Hiciera vivir la vida tan solo para quererte Cuando te rompen el corazón Pena, es lo que siento en mi alma Cuando te pones los cachos Mujer bolera, mujer bolera, eres tu mujer bolera Cuando estás chido en Navidad Saber que no tengo un juguete Cuando tienes un panacruceta Tú no eres mi amigo Tú no eres mi pana Que te mejores pronto Madre